GTA se encuentra entre los juegos más increíbles alguna vez creados. Personalmente todas sus ediciones me parecen títulos asombrosos. Su musicalización y gráficas se encuentran muy bien equilibradas. Desde el clásico San Andreas con CJ, hasta la increíble ciudad de Los Santos donde está Michael en GTA V. Quizás crees saber todo sobre esta franquicia. Pero apuesto a que no sabes sobre el GTA que jamás salió a la venta y las razones de su cancelación jamás se dieron a conocer. Comencemos. Se desconoce exactamente el inicio de esta historia, pero fue entre el último año del siglo XX y el primer año del siglo siguiente. Entre 1999 y el año 2000. En ese tiempo la consola Nintendo 64 era una de las mejores. Este juego fue creado por Dienmei Design. La historia estaría centrada en el año de 1997. Una vez que el juego estuviera finalizado, se encontraría listo para ser lanzado exclusivamente para el Nintendo 64. Prácticamente y por desgracia, solo se sabe el 1% de un 100. Ya que este juego jamás fue sacado a la venta. Ni siquiera tuvo una versión beta para el público. Este título debió ser, según los pocos informes existentes, la versión original del Grand Theft Auto pero con gráficas mejoradas. Además de incluir nuevas misiones y algunas características. Las ciudades eran las mismas de Grand Theft Auto 1, las cuales son Liberty City, San Andreas y Vice City, pero con más y mejores gráficos y nuevos autos. Se dice que al momento de jugarlo, se nos contaba la historia de varios ladrones que trabajaban en la ciudad de Liberty City. Se pensaba lanzar un pequeño trailer en el Nintendo Space World del año 2000. Por desgracia nunca pasaría. Se decía que este juego sería una revolución para las consolas de 64 bits. Se canceló por razones desconocidas. Nunca dieron una explicación sobre esto. Algo extraño es que la ciudad y las demás cosas era casi igual que el GTA 3. Incluso dicen que el personaje no hablaba, y se movía igual que el protagonista de ese título. En pocas palabras, que el GTA 64 fue el puntapié del GTA 3. No estoy segura de haber encontrado la portada de este juego. Ya que literalmente, casi no existe información sobre este título perdido en internet. Pero si creías que solamente existía un GTA cancelado, estás muy, pero muy equivocado. Te presento al Grand Theft Auto San Andreas Stories. Se supone que este título saldría a finales del año 2007 como el predecesor de GTA 4. Causando así su retraso para ser sacado a la venta. Este se encontraba creado principalmente para la Playstation Portable. Contando con una conversión para el Playstation 2 tiempo después. Sería un juego más corto a comparación del San Andreas original pero con mejores misiones. Incluso decían en Rockstar que este juego sería superior al mismísimo San Andreas. Para los que saben del juego como yo, sabrán que esto eran palabras mayores. Se desconoce demasiado sobre cómo sería el modo campaña. Se tendrían nuevos personajes. Y los personajes secundarios tendrían papeles principales. Y el protagonista llamado Lidl Whistle, se hubiera transportado principalmente por patineta. Pero hubiera muerto en la última misión. Lo más seguro es que nunca salga a la luz este título como el anterior. Pero quizá, y con el avance tecnológico cuando salga GTA 6, este sea agregado como un juego dentro del juego. Para que así pueda ser jugado en modo multijugador. En Youtube existe un unboxing sobre este juego. Donde supuestamente Rockstar le manda un pequeño paquete con stickers y este título. Por desgracia, es falso. Sin embargo, en la descripción encontrarás el link a ese video para que puedas hacerte bien a la idea de cómo hubiera sido si todo hubiera salido bien. Ahora que sabes todo eso, ¿qué piensas sobre esto? Coméntalo aquí abajito. Si quieres más videos como este, suscríbete, y serás el primero en verlos. Y si ya estás suscrito, activa la campanita y nos veremos cada martes y viernes con más sorpresas porque aquí, hay mucho más para ti. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!